Con pancartas y protestas, pobladores de San Pedro y Tlahuaca solicitaron al Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, ampliar la ruta de transporte urbano en dicha comunidad. Que no nos ha dado respuesta la Cevitra a un planteamiento de ampliación de ruta que desde hace un año se viene pidiendo por parte de las siete colonias de San Pedro y Tlahuaca. A pesar de que ya se cumplió con todos los requisitos que marca la ley, que el Subsecretario de Planación ya dictaminó el estudio de factibilidad positiva a favor de nosotros, que nos dijo no tiene ningún problema, si lo requieren, y ese expediente se tornó a manos del CEO.